El periodismo y la deformación Parece que es un matrimonio tristemente tan indisoluble, pero no. Raquel es periodista de formación y actualmente, bueno, pues coordina un poco esa institución que a lo mejor solo conocemos por los medios o que nos pilla un poco lejos, que es Médicos sin Fronteras. Más allá de lo cerca o lo lejos que nos pille, porque tampoco, ¿no? No sé si vosotros, pero ¿conocemos a todos los jugadores de fútbol? Pues no, pero nos suenan los nombres. O ¿sabéis el nombre de la capitana del equipo femenino de fútbol? Bueno, esa se ha hecho un poco más famosa, pero bueno, no la conocemos, pero nos suenan, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también Médicos sin Fronteras, que es una institución o una organización más bien, una organización que nace en los años 70, pues tiene como dos cometidos que a mí me parecen muy elocuentes y tal y como está el mundo. Y especialmente hoy, en esta Europa, que desde ayer por la tarde ha vuelto a dar una vuelta de tuercas contra los derechos humanos de las personas migrantes, ayer en Europa se volvió a, bueno, pues a apuntalar ese destrozo de los derechos humanos que fue la firma del Tratado Europeo por las Personas Migrantes. El Pema, se le llama. Bueno, pues este Pema, que no sabemos si es un Pema, pero sí que nos consta que es una pena, porque lo que va a hacer es restringir y maltratar mucho más a las personas migrantes que llegan. Y además, y yo lo digo con mucha tristeza, abanderado aquí desde España por un gobierno que al menos en las siglas se dice socialista y de izquierdas, pero que durante la presidencia de turno de España de la Unión Europea, pues fue cuando se apuntaló este terrible proyecto o programa contra las personas migrantes. Bueno, pues, Médicos sin Fronteras, frente a estas políticas, yo creo, tan inhumanas, tan ciegas, tiene como dos pilares que a mí me parece que son fundamentales y Raquel va a dar seguro muestra de ello. Uno son los cuidados, son médicos y médicas, ¿no? Se dedican a cuidar. No sé cómo está en Andalucía, pero desde luego en Madrid ya lo de los médicos que nos cuidan casi se nos ha olvidado. No porque los médicos no cuiden, porque es tan difícil llegar a ellos, pero bueno, de momento, donde está Médicos sin Fronteras, cuidan. Y no solo cuidan, que es importante, es muy importante, es fundamental, sino que además cuentan a quienes cuidan y cuentan por qué tienen que cuidar a ciertas personas. Lo digo esto porque estamos en un mundo, y me temo que en eso también vamos a ir hacia atrás, en donde hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero por diferentes razones, o bien por razones estratégicas, o bien por recibir subvenciones, o bien, sabe Dios por qué, pues mucha gente hace cosas, pero luego no las cuenta. No digo que no las cuente para colgarse medallas, sino que no las cuenta en el sentido de que no se pregunta por qué esas personas necesitan ser curadas, por qué esas personas siguen sufriendo el hambre, por qué esas personas, o esos niños, hemos visto ahora en este genocidio palestino, por qué a esos niños se les asesina. Hay gente que hace cosas muy buenas, muy loable, pero a mí me parece que sin contarnos, sin preguntarnos por qué ocurren las cosas, cosa que efectivamente hace Médicos sin Fronteras y Raquel, como uno de los cometidos principales de su trabajo, pues creo que esa intervención es un poco coja, es más, me parece que puede incidir precisamente en seguir perpetuando el error y el horror en nuestro mundo. Raquel lleva más de 20 años en diferentes organizaciones y, bueno, pues yo creo que tenemos la suerte, ¿no? Lo digo porque yo cuando había cosas que nos hacían no estar en clase decía, jo, qué suerte hemos tenido. Bueno, uno puede no estar en clase por muchas cosas, pero me parece que afortunadamente Antonio, Emilio, María del Mar, Ana y tantos profes vuestros y vuestras, pues os ofrecen, ¿no?, la fortuna a vosotros pequeños y tenemos la fortuna de tener hoy una clase no solo práctica y excepcional, sino eso que en el ámbito universitario y como estamos en la UNED hay que nombrarlo, una clase magistral. Y como el tiempo vuela mucho y ya sabéis que los curas, aparte de muchos pecados, tenemos uno muy grande y es que nos maleducan para que nos enrollemos, pues sigo siendo cura, pero intento no ser tan maleducado y os dejo con Raquel que creo de verdad que tenemos una fortuna grande de escucharla en esta mañana en estas Jornadas de Motrin. O sea que muchas gracias. Bueno, pues como sois muy digitales, ¿no?, porque yo creo que sois bastante digitales, vamos a empezar con un poema, ¿vale? Vamos a empezar con un poema y con un vídeo. Y luego os cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una de las maneras de llegar a Europa a través de ese mar, ese mar Mediterráneo central. Y esto, como ponía al canal, es la adaptación que hicimos de un cómic que ilustró Juan Gallego y escribió Javier Gallego, que ahora mismo dirige un programa, Carne Cruda, que recomiendo y también os recomiendo a vosotros, a la gente joven, para que os podáis informar con rigor de lo que pasa. Esta es una de las maneras de llegar a Europa y de esto va, de lo que vamos a hablar hoy, y de esto va el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. ¿Qué pasa cuando las personas intentan llegar a nuestro continente y a esa Unión Europea de los 27? El Pacto Europeo, bueno, la migración siempre ha sido un tema, que ha habido muchas idas y venidas, que lo hemos vivido aquí, lo hemos vivido aquí en España de forma directa en las costas, pero también se vivió en Europa de una forma muy intensa. En 2015, sobre todo en 2016, hubo una guerra civil en Siria y esto provocó que casi un millón de personas llegaran a Europa. Si tenemos en cuenta los millones de personas que somos en toda Europa, esto es un porcentaje muy pequeñito, es decir, no hubiera sido un problema, pero cuando son de otros colores, de otras nacionalidades, no son europeos, llegan como pueden, huyendo de una guerra, huyendo de la pobreza, porque quieren mejorar sus condiciones de vida, ya no se les ve igual. Esto generó un problema y desde ahí intentaron nuestros dirigentes pensar en un pacto que regulara o que tratara de ordenar esos flujos migratorios. En 2020, hay una primera propuesta del pacto, después de lo peor de la pandemia de COVID, y casi cuatro años después, en diciembre del año pasado, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento acuerdan este pacto. Ayer ha dado la casualidad, porque cuando hablé con Luis Carlos no pensábamos que fuera a coincidir tanto en las fechas, pero sí hablamos de hablar sobre este pacto y ayer se aprobó, como ha dicho también Javi. ¿Qué incluye? Incluye varios reglamentos diferentes que desde nuestro punto de vista va a tener unas consecuencias catastróficas, más de las que estamos viendo ya ahora, en aquellas personas que llegan a Europa, ya sean con la posibilidad de que llegan a tener un estatus de refugiado, es decir, de que tengan una protección especial debido a algunas causas que están reguladas, lógicamente, por la Convención de los Refugiados, o ya sean migrantes. Las prácticas que ahora mismo estamos viendo, y luego entraré un poquito más en ellas, son demoledoras, y este pacto lo que va a hacer es añadir la institucionalización de prácticas demoledoras para la salud y para los derechos de las personas que llegan a Europa. Pero vamos a hablar un poco del pacto, no quiero alargarme mucho, pero sí creo que es importante porque es un documento, bueno, como digo, son diez documentos diferentes, que por un lado lo que hace es cómo controlan a las personas en situación irregular cuando llegan a la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que se ha probado? ¿Qué es lo que es nuevo? Hay un nuevo procedimiento que está inspirado en un modelo que ya veníamos usando en Europa, concretamente en Grecia, de lo que se llamaba puntos o centros de contención. Es decir, son centros donde las personas están cerradas, no pueden salir, pueden estar ahí meses, años, en una especie de limbo administrativo donde no se les resuelve su situación legal y ahí están además en unas condiciones de vida pésimas. La idea ahora es que ante cualquier llegada masiva de personas, de momento hay una privación de libertad de siete días, de siete días para hacer una serie de controles de esas personas, controles sobre todo de seguridad. Es verdad que hay una pequeña parte de análisis de vulnerabilidades médicas, pero también es verdad que lo que hemos visto en fronteras, que estamos trabajando en fronteras europeas, es que muchas veces cuando hay llegadas masivas, esto, debido al colapso, es muy difícil de que haya un buen análisis de dónde están las vulnerabilidades médicas y más si estamos hablando de temas de salud mental. Muchas de las personas que vienen, independientemente del motivo que les haya hecho huir, solamente en el viaje, en la travesía, y con esto no hablo solo de los que cruzan el Mediterráneo Central, hablo también de los que pueden llegar también por las vías terrestres de la Europa, del Este, por ejemplo, llevan una carga emocional, llevan muchos de ellos también shock postraumático, solamente de lo que han vivido en el viaje. Ya no hablo de la situación en sus países de origen. Con lo cual, al final, hay esta detención masiva durante siete días, que se podrá alargar, y veremos a ver cuánto se alarga, un mayor riesgo de elaboración de perfiles étnicos de discriminación racial, porque ahora lo veremos, pero hay unas nuevas medidas de recopilación de datos que son muy exhaustivas y que no sabemos muy bien cómo se van a utilizar esos datos de esas personas que llegan, con qué objetivos, para qué. Como decía, es muy probable que se alargue el tiempo de esta detención de facto de siete días, y hay un concepto que nos parece surrealista, que es lo que se llama la detención de la ficción de no entrada. Y esto es que el pacto dice, sí, sí, si las personas han llegado a territorio europeo, han llegado a la Unión Europea, pero hasta que no hagamos este check-in de siete días y consideremos si son susceptibles de recibir protección internacional o no, es como si no estuvieran en Europa, es como si no estuvieran en la Unión Europea. Entonces, claro, esto, ¿qué es lo que puede generar? Hombre, pues esto puede generar muchísimas mayores deportaciones rápidas, falta de análisis concienzudo de quién necesita realmente protección especial y, por tanto, se tiene que quedar. Es decir, esto al final facilita la denegación de la entrada y la expulsión de la Unión Europea. Esto es decir, no, has llegado ya y estás en territorio de la Unión Europea, pero mientras estés en estos espacios, es como si no estuvieras en Europa. Es más, incluso se abre la puerta a la posibilidad de que este control no solamente se haga en Europa, sino que se puede hacer en países limítrofes. Y tenemos un ejemplo de hace un mes y medio, Italia ha firmado un acuerdo con Albania, donde es en Albania, donde o bien van a parar a las personas o bien van a enviar a las personas, están construyendo un centro de contención para hacer todos estos primeros controles de esos siete días en Albania, no en Italia. Y esto es lo que tenemos a abril de 2024. Va a haber una mayor profundización en todo lo que tiene que ver, como decía, con la recogida de datos de las personas desde la huella dactilar. Baja la edad de recogida de datos de menores de 14 años a 6 años. Por un lado, queremos pensar que puede haber algún elemento positivo, pensando si son niños que han perdido a sus familias, tal vez el hecho de que haya un registro de estos niños y niñas pueda luego facilitar el que se encuentre a su familia. Va a haber inclusión de imágenes faciales. Está la posibilidad de incluir una banderita que digas, uy, este hay elementos de seguridad que lo hacen un elemento preocupante. ¿Cómo se va a utilizar este concepto de la bandera de seguridad? ¿Qué consecuencias va a tener? Pues no lo sabemos. Pero sí que difumina mucho los límites entre seguridad y migración. Y lo que había hasta ahora. Y el riesgo también de estimatización por características raciales, lógicamente. Aquí hay un tema también profundo desde nuestro punto de vista de racismo muy asentado en el propio sistema y de cómo cuando ha habido un conflicto en Ucrania inmediatamente se ha creado una directiva de protección temporal donde se ha permitido que 6 millones de ucranianos y ucranianas entren sin problema en la Unión Europea. Lo cual es estupendo. Es decir, está recogido en la Convención de los Refugiados. Es estupendo dar protección a personas que huyen del conflicto. Lo que es complicado de entender si no es a un nivel político y de seguridad es por qué esa política de puertas abiertas por nacionalidad. Es decir, Ucrania sí, Siria no, Yemen no, Afganistán no, por no hablar de países de África que están sumidos en una situación de violencia perfectamente justificada como para aceptar muchas más solicitudes de protección internacional que las que se están aceptando. Bueno, nuevos procedimientos de asilo. También llamamos esto de los procedimientos fronterizos. Cuando tú quieres pedir asilo, tú has llegado, pasas esos siete días, que es el primer control, y quieres solicitar asilo. Es decir, quieres solicitar la posibilidad de que analicen tu caso para decir, señores o señoras, estoy pidiéndoles protección. Esto, tras ese procedimiento de control que hemos visto, ahora viene este paso de procedimiento fronterizo donde, por ejemplo, personas donde tengan una tasa de protección inferior al 20%, porque esto sí que está más o menos como establecido. Hay nacionalidades que tienen una tasa histórica de protección más alta y otras que no. Los norteafricanos, que la tasa de protección es bajísima, es decir, personas que vienen de Marruecos, de Túnez, bajísima. Libia, también. Claro, se va a incluir automáticamente a todas estas nacionalidades en este procedimiento fronterizo que al final es volverles a tener de alguna manera controlados y detenidos. A menores no acompañados, también, aquellos que puedan suponer una amenaza para la seguridad. ¿Cuáles son los criterios que van a indicar si un menor no acompañado es una amenaza para la seguridad o no? Pues no lo sabemos todavía. Con lo cual, esto abre, bueno, pues una puerta a cómo se pueda utilizar eso. Si ha ampliado ese principio del tercer país seguro, tal vez muchos de vosotros sabréis y para los estudiantes que nos acompañáis hoy durante los últimos años, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido acuerdos con países que no son europeos, que son, hacen frontera natural o ni siquiera, pero, ¿para qué? Para que controlen los flujos migratorios. Estamos hablando de países como Túnel, donde el año pasado el propio presidente hizo un alegato racista, absolutamente demencial contra los migrantes subsaharianos que estaban en el país y esto produjo un incremento de violencia altísimo en personas subsaharianas que estaban en Túnel. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Turquía en 2016 durante la Guerra Civil, estamos hablando de Marruecos, por supuesto, en nuestra frontera sur-occidental. Son países que no lo dice Médicos sin Fronteras, pero Naciones Unidas dice, en términos de derechos humanos no son países muy seguros, es decir, esto está regulado o está contemplado en un marco mucho más amplio que la opinión de Médicos sin Fronteras y desde un punto de vista de derechos humanos no son países seguros. En concreto, Libia es un país, es un absoluto agujero negro de sufrimiento, de dolor, de brutalidad, de prácticas esclavistas. Lo que hemos visto en Libia no lo hemos visto. Estamos trabajando en los centros de detención, en algunos de los centros de detención que tiene el gobierno libio para los migrantes que llegan es aberrante, es aberrante lo que estamos viendo allí. Pero la Unión Europea financia con muchísimos millones de euros a estos países para que actúen de muro de contención y no solo eso, sino que establece acuerdos para devolver a las personas que llegan a esos países. Bueno, pues este acuerdo, este pacto refuerza esta idea de tener un tercer país seguro y luego un concepto absolutamente novedoso que nos parece ya el sumum de la sofisticación. Se van a establecer zonas seguras dentro de países no seguros. Es decir, no, no, si yo ya sé que Libia no es un país seguro o Turquía o Marruecos, pero dentro de ese país vamos a establecer áreas que van a ser áreas seguras. Bueno, esto que significa pues devolver a las personas a países incluso antes de que hayan registrado su solicitud de protección donde puede que sufran violencia, puede que sufran tortura en cancelamiento arbitrario. Y otra cosa también muy interesante ahora, bueno, muy interesante por no llamarlo de otra manera, muy negativa para las personas, es el solicitante de asilo el que tiene que demostrar por qué el país al que va a ser expulsado no es seguro para él. Es decir, ya ponen la pelota en el tejado de la persona que llega para demostrar y cómo demuestras que el país al que te van a expulsar no es seguro. En fin, la liquidez, ¿no? Es como un mundo líquido, como unos criterios líquidos que lo que hacen es que haya muchísimas fugas en falta de protección y de derechos. Bueno, hay un nuevo reglamento de gestión de asilo y de migración. Sí que hay un procedimiento que lo pueden ampliar a tres años en lugar de 18 meses. Si se considera esto no es per se negativo, ¿no? Que la persona puede ser fugitiva, pero al final lo importante de este reglamento de gestión de asilo es que hay un nuevo mecanismo de solidaridad porque la idea era que los países del sur que, por ejemplo, reciben una mayor presión migratoria a través del Mediterráneo Central y estamos hablando de Grecia, Italia, España, si tienen más llegadas de migrantes pudiera haber un mecanismo de solidaridad y que se reubicaran a estas personas en los distintos países de la Unión Europea. Es decir, vamos a hacer un mecanismo solidario. Esta era la idea y la idea era que fuera obligatorio, pero esto, claro, no se ha llegado a un acuerdo. Entonces, o bien llegan estas personas, no estás obligado a reubicar a nadie si no llegan directamente a tu país, entonces lo que puedes hacer es pagar, pagar dinero. ¿Para qué? Pues para construir más vallas, para construir más sistemas de seguridad, tal vez vamos a pensarlo en positivo para algún tipo de los elementos pequeñísimos que hay luego de protección y acogida una vez que están en el sistema o para pagar a terceros países en esa externalización. Y la cantidad está fijada en 20.000 euros por persona. Este es el acuerdo al que han llegado y por supuesto no va a haber un control público, o sea, no va a salir probablemente qué país paga o quiénes acepta y a cuántos. ¿Por qué? Porque según los estados, según conocer esas cifras de que hay un estado que sí que está haciendo reubicaciones, va a generar un factor de atracción, un efecto llamada. Cuando lo que llevamos años diciendo y hay informes constatados que aquí no hay un efecto llamada porque las políticas sean algo más humanas, lo que hay es un efecto huida, lo que hay es un efecto huida directo y automático cuando las personas están huyendo de la violencia, de un conflicto, de una pobreza extrema, de una situación de persecución, hay un efecto huida, no un efecto llamada. Por muy maravillosas que fueran las políticas si lo fueran, nadie quiere irse de su casa, nadie quiere dejar su país en general. A la gente nos gusta estar alrededor de lo que hemos vivido cuando hemos sido niños, de los olores, de los sabores, de la forma de entender el mundo, de nuestra lengua, esa cosa tan maravillosa que tenemos para comunicarnos de nuestros códigos no verbales, culturales, sociales. A nadie le apetece irse de una manera forzada y en las condiciones en las que muchos y muchas de ellas vienen. Y hay un nuevo concepto de familia porque los hermanos ya no podrán optar a la reagrupación familiar. Es decir, aunque tú tengas un hermano en un país y tú llegas, no es automático, no es obligatorio que digan oye, pues si tiene un hermano allí, pues lo vamos a llevar allí. Esto de momento lo han limitado en esta fase del proceso. Hay otra cosa novedosa también que añade un grado más de complejidad a una cierta protección de las personas. El reglamento lo llaman de crisis y fuerza mayor y instrumentalización. ¿Esto qué es? Esto es, se supone, se supone que esto iba a sustituir a esa directiva de protección temporal que hicieron con los ucranianos, lo cual era muy positivo. Vamos a tener un mecanismo que nos ayude a acoger a las personas cuando hay un conflicto. Pues no. Entonces, lo que ahora se ha estipulado es que hay tres escenarios. Cuando hay una llegada masiva de personas y de forma continuada, una crisis, porque eso, de repente, está empezando a llegar muchas personas a las fronteras y esto incluye todo lo que tiene que ver con las operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo central, una situación de fuerza mayor que es, pues eso, una llegada masiva debido a una guerra, a una catástrofe ambiental, a una epidemia o cualquier otra emergencia humanitaria y la instrumentalización. ¿Y este concepto qué es? Pues esto lo que dice es que puede haber actores estatales o no estatales que faciliten y tiene una connotación negativa el paso de personas migrantes. Y es que voy a leer la definición porque dice un tercer país o actor no estatal hostil fomenta o facilita el movimiento de personas de terceros países hacia las fronteras exteriores o hacia un Estado miembro de la Unión Europea con el objetivo de desestabilizar a la Unión o a un Estado miembro. ¿Vale? Claro, cuando estas acciones puedan poner en peligro funciones esenciales de un Estado incluido el mantenimiento de la ley y el orden o la salvaguarda de su seguridad nacional. Y yo me pregunto ¿cómo van a interpretar muchos gobiernos de la Unión Europea que tiene que ver con la salvaguarda de su seguridad nacional? ¿Cómo se va a interpretar esto? Es decir, así que en este caso todos los solicitantes van a ser puestos en este procedimiento fronterizo del que hemos hablado antes y es una victoria enorme para Estados que han estado violando las leyes la legislación que teníamos en materia de protección de forma sistemática en la Unión Europea Estados como Grecia Estados como Polonia no son los únicos pero lo han hecho de una forma muy fragrante. Entonces, a partir de ahora esta nueva legislación lo que permite es prácticamente paralizar cualquier otra medida cualquier otra directiva dirigida a la protección de las personas bajo estos tres criterios y todo lo que tiene que ver con el acervo legal en materia de asilo además hay un riesgo de criminalización de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando apoyando a los migrantes porque menciona que los actores no estatales hostiles que incluye las ONG y dice afirma que las operaciones de ayuda humanitaria no deben considerarse instrumentalización de los migrantes cuando no haya objetivo de desestabilizar a la Unión Europea lo que significa que vamos a tener que demostrar que las operaciones de rescate y salvamento que hacemos en el Mediterráneo Central no desestabilizan a la Unión Europea o no son un problema de seguridad para Italia o se nos está quedando un panorama precioso bueno las condiciones de recepción sí que es verdad que la detención la detención de una forma muy arbitraria está un poquito más regulada en caso de un procedimiento normal por asilo pero como he dicho anteriormente sí que se generaliza en frontera en cuanto llegan sí que el acceso al mercado laboral ahora va a ser accesible a partir de los seis meses y antes eran nueve con lo cual esto bueno pues ha mejorado un poquito hay obstáculos a la circulación de los solicitantes de asilo porque ahora no se van a poder mover es decir no van a poder moverse en el espacio Schengen en absoluto sino que si la solicitud de asilo es de un lugar específico no pueden moverse a otro país a riesgo de que pierdan bueno las condiciones mínimas de acogida y las condiciones mínimamente favorables que pudieran tener los requisitos de reconocimiento para reconocer a una persona el estatuto del refugiado la protección subsidiaria hay puntos positivos que sí que es cierto que se va parece que la denegación de la protección internacional se va a controlar de una forma un poco más estricta sí que también los estados miembros están obligados a considerar determinados actos como persecución es decir hay como un mayor blindaje frente a estas personas hay un mayor reconocimiento de los títulos y las calificaciones para que luego puedan integrarse de alguna de mejor manera al mercado laboral y se refuerzan disposiciones relativas al acceso a la vivienda y el respeto del principio de unidad familiar una vez que te han dado una vez que te han dado este reconocimiento hay puntos negativos también básicamente volvemos al tema de la amenaza para la seguridad cuando se considere que un refugiado puede ser una amenaza para la seguridad automáticamente se le excluye de la protección ¿cuáles van a ser el análisis y los criterios para esto? pues dependerá de los estados dependerá de cómo este pacto se transponga en las leyes nacionales y como decimos a veces siempre el diablo muchas veces está en los detalles y luego hay una normativa de reasentamiento y admisión humanitaria que muchas veces lo que pedimos desde médicos y las ONG son vías legales y seguras esta es una de ellas es decir detección de casos en terceros países como Libia o como Marruecos o como Turquía y un mecanismo para que las personas vengan directamente aquí de una forma regulada y reglada ¿qué pasa con esto? que este mecanismo sigue siendo totalmente voluntario no hay ningún tipo de obligatoriedad en un mínimo porcentaje de nada con lo cual pues queda al bur de cada estado sí que han dicho que van a hacer un plan de aquí a dos años que van a tratar de hacer un plan de número de personas zonas geográficas prioritarios cuotas de los estados vamos a ver pero es que es voluntario es decir el número de personas que al final son reasentadas o reubicadas en Europa es muy pequeñito es un porcentaje muy muy pequeño quiero hacer mención antes de acabar a un informe que bueno para el que quiera saber un poquito más os recomiendo la lectura es un informe que hemos hecho porque está aquí Médicos Sin Fronteras que tal vez tenía que haberlo explicado al principio bueno pues porque llevamos trabajando concretamente en Europa nosotros somos una organización de ayuda médico-humanitaria y entonces estamos en los sitios donde hay unas mayores tasas de mortalidad así que normalmente no trabajábamos en Europa o no trabajábamos en España lo que ocurrió en 2015 con toda la llegada de personas que estaban intentando cruzar al mar y que el Mediterráneo central bueno no central en 2015 también la ruta de Turquía a Grecia aunque es muchísimo menos grave en términos de muertes debido a las muertes que había en el Mediterráneo que la Organización Mundial Internacional de las Migraciones dijo de nuevo no es de Mesef es el punto la ruta con un mayor número de muertes en todo el mundo decidimos empezar a hacer operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo nunca habíamos hecho operaciones de rescate y salvamento en ningún lugar del mundo nunca habíamos subido a un barco a trabajar no sabíamos cómo hacer eso pero lo hicimos o sea dijimos no nos podemos quedar o sea se está muriendo gente todos los días y las cifras oficiales y las cifras oficiales que llegan es la punta del iceberg de una realidad que ni siquiera atisbamos a conocer del todo empezamos con operaciones de rescate y salvamento de las que continuamos bueno desde 2015 hemos hecho 92.000 rescates es mucho es poco pues no lo sé quiero decir cuántos cuántos ni siquiera hay cifras oficiales cuántas personas cuántas personas han quedado en el Mediterráneo y ni siquiera lo sabemos pues no lo sé si es mucho o es poco pero desde luego por nuestra parte no nos íbamos a quedar parados así que aprendimos a marchas forzadas y empezamos en el Mediterráneo y también trabajo en costas en frontera porque también en la zona este de Europa estábamos viendo que la violencia en las fronteras de Serbia brutal o sea todo lo que tiene que ver con Europa del Este también es un agujero negro donde las personas que llegan se las persigue con perros se les dan palizas es decir las formas de violencia así más burdas más brutales las tenemos y por fuerzas también en Grecia lo hemos visto en los centros entonces empezamos a trabajar en algunas zonas y es lo que bueno quería un poco hemos hecho un balance del trabajo del último año y medio hemos recogido datos de 20.000 consultas y de las 8.400 personas rescatadas en el mar de este año y medio bueno el enlace se llama el terrible precio de las políticas migratorias de la Unión Europea lo publicamos en febrero está disponible en la web y bueno y al final lo que hemos lo que constatamos a través de la atención médica es que en cada paso del viaje migratorio es que la salud la dignidad el bienestar de las personas se ven socavadas de forma sistemática porque hay políticas y prácticas violentas y están arraigadas en la Unión Europea esto es lo que estamos viendo en países fronterizos en países como Libia pero en el país también que está eso al lado de Italia en frontera terrestre en Serbia estamos viendo barbaridades en Europa se han hecho laboratorios de políticas perjudiciales que luego se expanden las famosas concertinas que si no me equivoco empezaron en nuestra valla pero hablamos de los centros de contención en las Islas Gregas que son un modelo que quieren de alguna manera exportar vamos a ver así que este pacto mucho nos tememos que va a ahondar o va todavía añadir una capa más de vulnerabilidad a la situación que ya estábamos viendo al final las personas muchas están atrapadas en países que no pertenecen a la Unión Europea como Túnez como Libia como Serbia y la Unión Europea hace todo lo posible para que continúen ahí con acuerdos con terceros países hicimos un informe también sobre los abusos en dos centros de detención en Libia en Abu Salim y Ainzara y bueno las denuncias por palizas por agresiones sexuales por tortura por trata de seres humanos y no hay que olvidar que Libia es uno de los puntos principales al que llegan muchas de las rutas migratorias en África en estos centros bueno detección de personas con necesidades de protección acuciantes condiciones médicas casos de tuberculosis de desnutrición bueno las condiciones higiénicas no hay condiciones higiénicas muchos de ellos tienen un metro cuadrado para dormir y para estar durante todo el día en Libia que hace puede haber cuarenta y tantos grados en estos dos centros como mucho un litro de agua al día para beber para asearte malos tratos por parte de bueno de las fuerzas de seguridad de estos centros falta o sea gente que se muere porque no la llevan al médico no no la llevan a un hospital muertes durante la detención las las detenciones son tan violentas que muchas veces se les va la mano y bueno y se llevan a ocho a un barracón y vuelven cinco estos son los testimonios que nosotros hemos ido recopilando de las personas que rescatábamos en los barcos de salvamento y rescate del Mediterráneo Central bueno violencia sexual a unos límites estratosféricos trabajo forzado el trato a niños mujeres y hombres absolutamente denigrante bueno y no hay salida bueno tráfico hay tráfico de seres humanos hay extorsión y luego aquí es donde vemos desde la Unión Europea que se refuerza a los guardacostas libios para que impidan a la gente que salga y cuando hablamos de este modelo de terceros países y de mandar a la gente a países no seguros estamos hablando de esto con lo que desde luego estamos absolutamente en contra así que las personas están atrapadas una vez que llegan a la Unión Europea y cruzan las fronteras muchas veces están bloqueadas lo hemos visto en el Mediterráneo y lo hemos visto en la zona del Egeo y lo hemos visto en zonas insisto como la frontera serbocroata y toda esa zona detenidas por supuesto muchísimas de las que llegan luego son detenidas y algunas de las que consiguen quedarse pues la seguridad es denegadas y hay políticas de disuasión absolutamente excluyentes que les privan de cualquier posibilidad de asentarse y vivir con cierta dignidad esto bueno lo vemos en ciudades en España en Bélgica en Holanda en Francia así que yo lo voy a dejar aquí pero antes si quería acabar con con otro vídeo cortito de mujeres son mujeres que bueno han pasado son fotografías de mujeres de los diferentes rescates que hemos hecho en el Mediterráneo central así que os dejo con ellas en el Mediterráneo ¡Gracias! 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 ¡Safini! Muchas gracias.